cómo están estamos acá con que pler grabando este vídeo de martes 13 siempre que hay martes 13 y viernes 13 la gente dice es verdad lo de la mala onda no es verdad yo creo yo no creo pero como dice toda la gente pero que las hay las hay lo más importante de estas fechas no es que ustedes crean en la mala onda o que sean supersticiosos sino que sepan que la gente que se dedica al mal lamentablemente en fechas como el martes 13 o viernes 13 va a estar trabajando para el mal entonces es súper importante que está que plera siendo un desorden es súper importante que sepan esto y que siempre tengan protección martes y viernes recuerden que en este vídeo en este perdón canal hay un montón de protecciones para martes y viernes hay limpiezas que están siempre en nuestro canal que pueden ser las limpiezas de antes de la luna nueva las limpiezas clásicas de martes y viernes que son los carboncitos con el incienso y con todo lo que usamos en contra las energías negativas pero yo les voy a dar algo que está buenísimo que está en este nuevo libro el encanto del tarot las lecturas de la nueva era que es la cruz de san benito porque a veces la gente tiene la medalla pero bueno a veces esa medalla no la podés cambiar de lugar o la tenés ya en un colgante y lo ideal es tener esta medalla siempre sobre la puerta que la mayoría de la gente también lo tiene pero tenerlo en algún lado como más visible ese día con esta carta voy a lo tenés más visible entonces lo podés colocar en la agenda no lo pones en la agenda vamos a buscar acá tengo 15 del 7 bien julio porque está mira y qué hiciste bueno sacó sacó la hoja del 13 pero suponte que él tuviera el martes 13 pondría acá 13 y ahí quedaría ya ese día entonces ya eso te va a ayudar un montón no es para que la pegue pero sí para que ese día digamos si podés ponerlo hoy ya lo ponés y ya sabés que eso te está marcando entonces vos ya venís como con otra energía eso es súper súper fácil hay gente que no le gusta encender muchos carboncitos y lo que puede hacer es tomar una velita violeta mira esta me la regaló una alumna elina divina lo que vas a hacer es tomar una velita violeta y vas a aprovechar escribir así como hace peduto que elimina las hojas de la agenda que no gusta tomás todo lo que vos venías haciendo y que ya ya pasó ya terminó para escribir todas las cosas negativas eso está buenísimo y siempre lo quemás con una vela violeta pero yo te voy a dar igual algo que podés hacer con somerios y que no te influencia tanto el tema de el encendido de carbones que de repente muchas personas a veces evitan eso porque la gente dice no yo está haciendo cosas o y mira ya está haciendo brujerías viste porque la gente no entiende nada así que vas a usar somerios 1 2 3 4 5 6 7 cuando vos usas 7 somerios estás dando el poder de los 7 días de la semana de los 7 colores del arco iris el 7 es un número cabalístico por excelencia y también es un número que protege entonces si vos encendés los 7 saumerios juntos y vas girando con tu mano derecha siempre hacia la derecha diciendo interiormente que el mal desaparezca ya cambia completamente la energía si te parece que es una locura hacer eso bueno tenete 7 saumerios encendés uno después más tarde en la oficina encendés otro y así durante el día entonces ya tenés los 7 saumerios que sabes que tienes que encender durante el día para eliminar cualquier tipo de energía negativa que pueda suceder en este día vos me dirás bueno jime exageras un poco bueno para mí no porque como siempre repito la tragedia de flores fue el martes 11 de septiembre del 2011 o sea hace nada hace 10 años el viernes 13 tiene otro componente que es la maldición de los templarios o sea que eso es histórico es un hecho histórico así que de verdad tengan cuidado yo muchos libros describo las cosas que sucedieron en martes 13 así que pueden tenerlo presente pero sabes que voy a hacer pedú le voy a contar a la gente según los signos cosas que pueden hacer que le cambia la energía te parece para aries pueden usar cascaritas de naranja para quemar entonces aries se va a sentir como con esa energía más positiva inclusive tomar un buen jugo de naranja de las cascaritas quemar la mañana le cambia completamente la onda para tauro puedes usar fragancias de incienso que sean bien bien típicas de oriente eso ya también te va a cambiar la onda para el géminis vamos a animar y animarse a terminar todo lo abierto viste que géminis siempre tiene un montón de cosas abiertos entonces si no terminaste algo lo escribís y después lo que más no importa el color de la vela por supuesto si tenés violeta mucho mejor pero también lo puedes quemar con fuego para cáncer puedes usar una turmalina negra a ver si yo tengo por acá en mi escritorio no quiero para que yo tengo siempre turmalina negra pero la tengo escondida no la tengo en otra en otra parte pero puedes usar una turmalina negra siempre en el escritorio y el secreto es que le pongas tres gotas de perfume tuyo cáncer y eso te va a ayudar un montón para para leo vamos a usar fragancias de lavanda suaves o mismo con siete ramitas de lavanda puedes hacer así como una escobita y con la lavanda también vas haciendo eso y eso te va a ayudar muchísimo porque leo siempre es una persona que necesita conectar con el amor y esto te va a mejorar muchísimo para el virgo usar líquidos limpiadores virgo atentos líquidos limpiadores verde violeta amarillo 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 para el dinero violeta para transmutar verde para que haya crecimiento entonces eso va a generar cambios para libra encender carbones como siempre con sándalo para mantener el espíritu libra siempre tienen esas esas fuentecitas de humo esas cositas que siempre libra hace escorpio tiene siempre es aumerios así que escorpio va a usar los siete saumerios sabemos que escorpio es el gran digamos eliminador de mala onda tengan en cuenta que escorpio es como ese signo que absorbe lo negativo y lo transforma en positivo así que súper positivo para ellos hacerlo de los siete saumerios para sagitario puede hacerlo con varitas de romero con plantitas de romero y también puede hacer con las varas de romero esto de las siete varas pasarlo por toda la casa y después lo puede quemar el capricornio puede llevar una hoja de ruda en el zapato que eso siempre lo hace capricornio y siempre le da buena suerte el zapato izquierdo cuando llega la noche lo quema y acuario puede quemar una hoja de laurel para evitar cualquier tipo de mal viste que la hoja de laurel tiene formita de pluma y acuario bueno está regido así por el águila protector con esas súper plumas así que está buenísimo y para piscis la vela violeta porque la vela también tiene un elemento agua cuando se derrite y el violeta es el color de piscis de la transmutación así que me encanta que lo puedan hacer también por signo chicos recuerden san buenito te protege y se elimina el mar el mal del martes 13 sí